Hola Sagitario, vamos a hacer vuestra lectura general para el mes de Enero, vamos a ver cómo va a ir todo, vamos a escuchar primero el mensaje de los días espirituales. Bueno Sagitario, te dicen que este mes de Enero tendrá una claridad mental, una claridad de visión que tú antes no tenías porque estabas como en algún punto de confusión, había algo que tú no veías claro y este mes de Enero vas a tener esa claridad que tú necesitas para poder salir adelante de algo en donde tú estabas detenido o detenida, en algo que tú estabas digamos como un poco bloqueado o bloqueada, pero también te dicen que este mes de Enero Sagitario te viene una decisión, una decisión que tiene que ver justo con esa claridad mental que tú vas a tener, o sea como que tú vas a ver algo claro y a partir de ahí tú vas a tener que tomar una decisión en este mes, vamos a ver de qué trata esto, bueno vamos a empezar con la lectura general, ya sabéis que luego vamos a mirar punto por el amor y el trabajo, te vienen cambios también Sagitario, te avisan que te vienen cambios positivos, cambios que tal vez tú ahora mismo no esperes, esos cambios te dicen que sepas que te van a empezar a llegar en el mes de Enero, pero va a haber cambios más adelante también, o sea como que no todos los cambios que tú vas a tener van a ser en este mes, sino que empezarán en este mes y seguirán hasta más adelante. Bueno aquí tenemos la carta del 3 de bastos, que refleja claramente una toma de decisiones, pero también una claridad, mirar algo claramente, ver algo claramente y tomar una decisión clara sobre ese objetivo que tú quieres o sobre esa situación que tú tengas, pues está claro que hay una decisión importante en este mes de Enero para ti Sagitario, vamos a ver de qué trata esa decisión, bueno aquí hablan de una carga que tú tienes desde hace ya tiempo Sagitario, y también aparece la carta de la luna y la del diablo, refleja un engaño, un engaño o algo que tú no estás viendo en este momento, ¿vale? te dicen que en este mes de Enero esto es importante, porque está saliendo este engaño o esta situación oculta o esto que tú no estás viendo está reflejado aquí muy claramente en la lectura, al principio de todo. Aparte veo que muchos de vosotros os estáis sintiendo como encerrados, en una situación que os encierra, como si os encarcelara esa situación de algo que no veis claramente, algo que estáis como un poco... yo no sé si es que no lo veis o que algunos también puede ser que no queráis verlo, que no queráis asumir una realidad que aquí está saliendo, que la estáis vosotros mismos tal vez tapando, ¿vale? tal vez como que estáis un poco cegados. Pero sí puede ser, porque normalmente suele pasar que no se ve la situación clara, ¿vale? Entonces, no nos vamos a ir al que a lo mejor no queráis verlo, sino que no lo veis, ¿vale? Que estáis tan bloqueados que esto no lo estáis viendo, que estáis como en un punto de confusión muy grande, bueno, y aquí aparece, Sagitario, aquí aparece que por este punto de confusión tan grande que tú tienes, tienes además una carga de energías negativas muy grandes, ¿vale? vamos a ver por dónde viene esto. Es un poco situación kármica, ¿eh? O sea, digamos que no hay, bueno, en principio no se ve que haya, que tú tengas una carga de energías negativas por terceras personas, que puede ser que la tengas, sí, puede ser, pero lo que te están diciendo claramente es que esta carga que tú estás recibiendo de energías negativas te viene por un aprendizaje, ¿vale? No por un karma que tú tengas que pagar por algo malo que hiciste, no, es un aprendizaje kármico, ¿vale? es como una lección kármica que te quiere enseñar algo muy importante para ti, y tal vez lo que tú no estás viendo es este aprendizaje. Bien, aquí hablan también de que tienes situación extrema con personas allegadas en tu vida, que pueden ser familiares, ¿vale? O sea, tú estás pasando tal vez alguna situación con personas en tu vida dominantes, es lo que se ve, como personas dominantes para ti, personas como que te quieren manipular o llevar tu vida como estas personas quieran, entonces aquí, Sagitario, tal vez tendrías que hacer algo y tomar una decisión, y te hablan también, ya vamos a la parte del amor, te hablan también de que hay una persona en concreto, una persona que puede ser, fíjate, de horóscopos de agua, puede ser un piscis, cáncer o escorpio, un o una, ¿eh? No tiene por qué ser hombre, que vuelve a tu vida, vuelve a tu vida en ese mes de enero, pero hay que ver claramente qué es lo que pretende esta persona, ¿por qué te lo digo? porque esta persona veo que, aunque vuelva a tu vida, puede ser que no tenga, no tenga claramente lo que quiere, sí veo que habla de que tiene muchísimos sentimientos, que esta persona es como que no te olvida, como que no te puede olvidar, Sagitario, ¿vale? Pero lo que ocurre es que la veo como si estuviera parada esta persona, es como que vuelve, pero a ver qué es lo que ocurre con esa persona, porque veo como que, aunque vuelva, se queda como inmóvil, ¿vale? O esa situación contigo, no, ahora mismo, está inmóvil, ¿vale? Tal vez puede ser porque hay algún bloqueo entre los dos, ahora lo vamos a ver claramente la parte del amor, bien, y en la parte del trabajo, ahí os está pasando algo, ahí sobre todo es donde veo que podéis tener esa carga de energías negativas, muchos de vosotros que estáis sin trabajo, ¿vale? que aparece un trabajo anterior que dejasteis o del que os echaron, desde entonces estáis teniendo esa carga, y los que estáis trabajando, puede ser que tengáis esa carga también, por algo que esté ocurriendo dentro de ese trabajo. Bueno, vamos a empezar primero por la parte laboral, y luego ya miraremos el amor, y miraremos si esta persona, que aparece que vuelve, a ver qué intenciones trae. Vamos a empezar por los que no estáis trabajando, que veo como que podéis estar iniciándoos en algo, de algún estudio, algún curso, alguna iniciación que estéis comenzando, ¿vale?, o que os dé la idea de comenzar en este mes de enero. Te dicen que si esto es así, sagitario, que sigas adelante, que no lo dejes, porque esto puede ser un buen futuro laboral para ti, ¿vale?, te puede abrir puertas más adelante en trabajo. Esto para los que estéis sin trabajo ahora mismo y en búsqueda de trabajo o en búsqueda de hacer algo. Puede ser también que esto que estéis iniciando, que yo veo, tipo curso, tipo estudio de algo, sea para, no para buscar luego trabajo, sino para trabajar por vosotros mismos en eso, en concreto. Y sobre todo, te avisen de que sigas adelante, que no lo dejes, que te formes muy bien en esto que estás comenzando, porque es un buen futuro para ti. Bueno, vamos a ver qué más aparece. Vuelvo a ver cómo hago algún curso, algún estudio, ¿vale?, algo que sale de dentro de ti, algo que tienes interiormente como muchas ganas, mucha fuerza de hacerlo. La carta de la justicia habla también, aparte de contratos, habla también de estudios, ¿vale? Sobre todo si tuviera que ver con algo de la justicia, o sea, algo tipo legal, ¿bien? Pero no todos vais a estar formándose en algo tipo legal. Sigue apareciendo que tienes una carga de energías negativas, ¿vale?, que no te deja avanzar, que ahí tienes que ver claramente qué es lo que ocurre con esta carga. ¿Por dónde te viene esto? ¿Qué es lo que podrías hacer, qué es lo que deberías hacer para quitar todo esto? Bien, como os dije antes, los que estéis iniciándose en algo, es un buen proyecto que, terminado este estudio, este curso, sale adelante, ¿vale? Bien, porque lo iniciéis por vosotros mismos, después, de cara laboral, o bien porque busquéis trabajo en alguna empresa que sea de esta vía laboral, que estáis estudiando, que estáis iniciando. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con esta carga, ¿vale? Bueno, los que no estéis haciendo ningún curso, ¿bien? Aparece el trabajo, aparece el trabajo en el mes de enero, un trabajo que puede ser que más adelante, pues, siga, siga fluyendo bien. Sí que podéis empezar a lo mejor por contratos de poco tiempo, pero aparece claramente que habría renovaciones. Bueno, vamos a mirar qué es lo que ocurre con esta carga ahí que tenéis. Esto viene de un pasado, esto no es nuevo de ahora. Esto puede ser debido a una lucha que vosotros tengáis, que en un pasado ocurriera algo con alguna persona en vuestra vida, pero en vuestra vida creo que esa persona tuvo que ver con vosotros en vuestra vida, en la parte laboral. Aparece una persona que ha podido hablar muy mal de ti, desde hace ya mucho tiempo. ¿Con esta persona hubo algún tipo de discusión, Sagitario, que hubo, eh? No sé si tú iniciaste la discusión o fue creada por esa persona, pero aparece que hay un conflicto tras una discusión con esta persona y hay un gran bloqueo. A ver, aparecen dos cosas, Sagitario, por un lado veo una persona que tuvo que ver contigo con la rama laboral, pero sigo viendo una persona muy allegada a ti. O sea, digamos que tienes algún bloqueo grande con una persona allegada a ti, que puede ser familiar, como te digo, y esto es como que deberías de solucionarlo. ¿Vale? Te dicen además, como te dije antes, os lo aviso, porque no sirve de nada centrarse en que hay una persona que me está haciendo daño. Así no solucionáis nada. Hay una persona que puede estar haciéndote daño, mandándote algún tipo de energía negativa. Sí, la hay. Pero que todo es por un aprendizaje, Sagitario, ¿vale? Que algo tú tienes que aprender y todo ocurre por algo. O sea, es un rol que esta persona esté en tu vida y tienes que tomar que esta persona esté en tu vida para enseñarte algo. Lo mismo que tú para enseñar algo a esa persona. Es que en el momento que lo tomemos así, cambia todo. Si tú sigues centrándote nada más que en que hay una persona negativa para ti, es como que todo se queda ahí, ¿vale? Como que ese círculo, de ese círculo no se sale nunca. Siempre vas a tener una persona negativa en tu vida. Siempre. Hoy puede ser un familiar, mañana puede ser una amistad, pasado, una persona del trabajo. Pero todo es por un rol de un aprendizaje. Bueno, ahora veremos después un poco con más claridad si queréis esto por donde viene. Pero vamos, ya te han dejado claramente que puedes ser una persona muy allegada a ti. Sí, familiar. Yo cuando digo familia no me refiero a familia allegada, o sea, familia directa. Puedes, digamos, abarcar el círculo de que sea familia directa o familia política. Pero parece que más o menos esa persona o ha sido o es allegada a ti. ¿Vale? Aunque a lo mejor ahora mismo ya no haya trato con esa persona, pero antes sí lo ha habido y mucho. Bueno, los que estáis trabajando, Sagitario, los que estáis trabajando, en principio no se ve cambio, se ve continuidad de trabajo, se ve mucho trabajo en el mes de enero, también os lo digo. Tenéis como que administraros bien, ¿vale? Para ocupar bien todo el tiempo del trabajo extra que veo en el mes de enero. Y aparece también, aparece también que hay una persona que te tiene un poco como en el punto de mira. Esa persona puede ser competencia, puede ser que trabajes junto a esta persona, pero sigue mezclándose una persona allegada, ¿vale? Entonces, puede ser que sean dos personas diferentes o que cada uno tengáis a una persona en concreto. Pero veo mucho, veo mucho alguien competencia tuya, de tu trabajo, trabaje en lo mismo, que trabaje en la misma empresa que tú. Alguien que quiere como superarte, ¿vale? Alguien que quiere como que tú caigas. Para la gran mayoría veo una mujer, ¿vale? Veo una energía de una persona femenina, o sea, una mujer. Pero bueno, no nos vamos a centrar ahí, ¿vale? Aparece continuidad de trabajo, aparece extra de trabajo también. Y esa persona, Sagitario, sí está ahí, pero no va a conseguir nada. Vamos a ver un poco más sobre el trabajo para los que sí estáis trabajando. Y si vuelve a aparecer algo en esa persona, pues ya os lo digo. Aparece mucho movimiento de trabajo. Sí que puede haber un incremento de la economía también con este aumento de trabajo. O sea, que no va a ser solo trabajar más y ganando lo mismo. Sino que hablan de que hay un incremento económico también. Un poco de cansancio de lo que os veo, ¿vale? Movimientos que pueden ser incluso que tengáis algún tipo de desplazamiento. ¿Vale? Muchos de vosotros, veo como moviéndoos, desplazamientos. No en entornos muy lejanos, pero sí aparecen desplazamientos. Bueno, te dicen que, fíjate, vas a tener una claridad de algo que tú no veías. Y que creo que podría ser referente a esta persona que te digo que le gustaría como verte caer. ¿Vale? Entonces, cuando tú veas esto, pues actuarías, sagitario. Veo que en caso que tú tengas que ponerle claro algo a esta persona, o que tú te interese algo que esta persona ha dicho de ti, que lo veo mucho, actuarías, ¿vale? Pondrías límites y a partir de ahí, pues yo veo un alejamiento. O sea que volvemos a que, aparte de que pueda ser algo alguien del entorno laboral, también pueda ser alguien allegado o allegada a ti. Vamos a ver un poco, como dije antes, ¿vale? Para aclarar algo más de esta persona, que veo que puede ser mujer para la gran mayoría. Pero vamos a aclarar un poco más. La descripción de esta persona, no os, por favor, no os lo toméis a rajatar. Como siempre lo digo, ¿vale? Pero si yo lo estoy viendo, es porque tengo que decirlo. Porque para muchos puede coincidir. Mujer, más bien alta, pelo largo, ondulado. Y entre castaña, cobriza, pelirroja, no pelirrojos en un rojo extremo, no veo. Pero si veo como un castaño, tiranga, cobriza, un castaño, pelirrojo, algo así. Dedicada a lo mismo que tú, trabajando en lo mismo que tú, o muy similar. O que le gustaría trabajar en lo mismo que tú, que también puede ser. Es una persona que, bueno, habla mal de ti, cuentan cosas negativas de ti y cosas que no son reales. O sea, cosas que son falsas. Yo creo que muchos habéis tenido, tal vez habéis tenido... Fijad, aparece otra vez muy, muy fuertemente un engaño. Algo oculto, que no sabéis. Algo oculto que os bloquea. Y va a decir que muchos, aparece que habéis tenido una ruptura con esa persona, ¿vale? Que podía haber un trato anteriormente, pero que ya no lo hay. Veo una persona un poco variable, ¿vale? En el sentido de que es una persona que dice una cosa y luego dice otra. Aquí dice una cosa y allí dice otra. Vamos a ver si sacamos algo más. Vuelve a parecer un fin con esa persona que tú tuviste. Bueno, me parece mucho, Sagitario, ¿vale? Yo lo voy a decir porque os puede coincidir ya a muchos. Aparece mucho que puede ser alguien que sea de horóscopos de aire. O sea, alguien que sea Géminis, Libra o Acuario. Bueno, a mí no me está pareciendo ahora mismo, ¿vale? Que esta persona sea allegada de decir familia a vosotros, no. ¿Vale? Entonces tomaremos que, sigo viendo que es una persona que puede dedicarse a lo mismo, trabajar en lo mismo, querer dedicarse a lo mismo. De todas formas, con esta persona pasó algo, ¿vale? Eso lo veo, pasó algo con esta persona, se rompió esa relación con esta persona, muchos de vosotros. Y a partir de ahí se ha creado toda esta energía. Esta persona, sobre todo, es que está hablando cosas negativas de vosotros. De todas formas, no os preocupéis porque no os saca claramente más detalle, ¿vale? Han dejado claro que vas a verlo, que vas a saberlo, que vas a descubrir algo que tú no veías. Entonces, cuando tú descubras eso, sabrás claramente quién es y qué ha dicho. Bien, entonces no os centréis tampoco ahora mismo en y quién es, y quién es, porque... Es que tienes que descubrirlo, a lo mejor, por otro medio, ¿vale? Porque tú lo escuches con tus propios oídos o alguien te lo diga, ¿bien? Y a partir de ahí, pues, vas a tener un cambio, Sagitario. Sobre todo veo eso, un cambio que tú vas a tener, un cambio que tú vas a dar y también un cambio de actitud en muchas cosas que vas a dar tú. Así que, no os preocupéis ahora mismo por esto, ya os digo que va a salir, vais a verlo claro. Y a partir de ahí, cada uno hará lo que crea necesario. Bien, vamos a mirar el amor. Había una persona que volvía a ti, una persona de los cupos de agua, se ha listo mucho. Vamos a mirar los solteros primero. Sigo viendo que esa persona no te ha olvidado, no te olvida. Está ahí como, bueno, que puede ser que esté distante de ti, de ciudad, de país, de pueblo, pero veo que esa persona como que ha estado pendiente de ti en algún modo, ¿vale? Ha podido, ha podido, tal vez, tener una comunicación contigo, a pesar de que esté apartado o apartada, tal vez. Es una persona que veo que, sí, veo mucho como que no te olvida. Es que no te olvida, ¿eh? Así que... Así que... Esa persona lo que le ocurre es que puede tener relación ahora mismo con otra persona. Puede tener otra pareja y no sabe qué hacer. Yo por lo que veo que siente algo muy fuerte por ti, que no te ha podido olvidar, pero... Se siente como paralizado o paralizada a dejar su relación actual. Y hay una decisión con esa persona. Vuelvo a ver que es una decisión, como os dije al principio, bueno, te dijeron los días, y cuando vuelva esta persona, porque va a regresar de algún modo, te va a contactar de nuevo, o va a verte de nuevo, y tú vas a tomar una decisión con esta persona. ¿Por qué vas a tomar una decisión? Porque si tú ves que esta persona está ahí, pero, como te dije, inmóvil, y no da paso delante, pero tampoco hacia atrás, pues... Te veo tomándote una decisión. Yo no te veo a ti que vayas a quedarte ahí quieto o quieta esperando. ¿Vale? O sea que la decisión es... Trata de eso. Creo que esta persona vuelve arrepentida. Creo que esta persona vuelve porque se ha dado cuenta de algo. ¿De qué se ha dado cuenta? Pues se ha dado cuenta de que no te puede olvidar. Así que si esta persona va a dar paso adelante, pues yo te veo a ti más o menos, más o menos, abriéndole la puerta, ¿eh? Pero si vuelve para quedarse quieto, quieta, inmóvil, pues vas a tomar esa decisión. Además, esta persona, Sagitario, va a tener que decirte algo. Algo importante, algo de su vida. Algo que trata, creo, que trata sobre la... Te dije que esa persona puede tener ahora mismo una pareja, y por eso está inmóvil. Y es algo que trata de eso, de su relación. O sea, algo tiene que decirte de su relación actual. ¿Bien? Algo como tipo de... Tienes que saber que yo ahora mismo con mi relación estoy de esta forma o pienso hacer esto o estoy haciendo esto. Yo veo algo en un futuro con esta persona para los que no... Estamos viendo a los que no tenéis pareja ahora mismo, ¿eh? Yo veo algo en un futuro con esta persona, Sagitario. Pero, ya os digo, hay una decisión y la decisión es que si veis que esa persona da pasos adelante, vais a seguir ahí. Si veis que no los da, vais a seguir con vuestra vida. Pero, a pesar de que sigáis con vuestra vida, si no los da ahora, esta persona los va a dar más adelante. De todas formas, creo que deberíais escuchar lo que tiene que deciros porque veo mucho que tiene que deciros algo que trata de su vida con esa otra persona y ahí, ahí, cuando sepáis eso, es cuando vosotros vais a tomar una decisión de espero, no espero, me quedo o me voy, ¿vale? De eso trata esa decisión y de eso trata eso que tiene que deciros. Bien. Y los que sí tenéis pareja estable, Sagitario... Ay, ¿qué os pasa con la pareja? Porque no veo que estéis bien con vuestra pareja. Algo pasa con vuestra pareja. Veo que tenéis una conversación pendiente con vuestra pareja. Es importante. Hola pareja con vosotros, ¿vale? Os recuerdo que en la lectura general de pareja podría ser tal y como se dice o la inversa. La sinceridad. Bueno, ¿veis? Hay algo que tenéis que comunicar o que vuestra pareja os tiene que comunicar. Algo que aclarar, ¿vale? Una conversación que tenéis pendiente de algo que es importante tenerla. Bueno, vamos a ver. Aquí aparece, aparte de esa conversación, Sagitario, tened cuidado que os viene una tentación y muy fuerte en este mes de enero. Que podría ser para vuestra pareja, ¿vale? En la pareja hay una tentación que viene muy fuerte en el mes de enero. Hay otra persona que se va a cruzar y depende, depende de cómo esté la relación actualmente con la pareja. Pasará algo o no pasará. Y también depende de esa conversación, ¿vale? Es que esa conversación puede tratar incluso de esto. De que se está sintiendo algo por otra persona. Lo que sí os digo, Sagitario, y os lo voy a decir claramente, tal y como se ve, la persona que hay que da lugar a esta tentación no merece la pena. No merece la pena, ¿por qué? Porque es una persona que entra como muy fuerte para una tentación, pero es una persona inestable. O sea que podría, si caéis o vuestra pareja cae, tener algo con esta persona, pero no va a ser una relación estable, ni muchísimo menos. Va a ser como algo esporádico, algo que dure muy poco tiempo. Y además, además, os digo que esta persona se está viendo claramente que no es la persona que vosotros creéis que es. ¿Vale? En caso que sea para vuestra pareja, es lo mismo. O sea que, esta persona no es quien parece ser. Es como que está poniendo una cara realmente ahora mismo y cuando se conozca realmente a esta persona, las intenciones de esta persona, se conozca a esta persona, no va a gustar a esta persona. Es como que vais a decir esto no es lo que yo pensaba, esta persona no es quien a mí me parecía que era. Os lo digo el mensaje por si sois vosotros. ¿Vale? Vamos a profundizar un poco más porque yo sé que como os deje así ahora mismo, tomadlo que puede ser como una prueba, ¿eh? Que llegue esta persona. Pero que os aviso que es una persona que llega pero que es pasajera. Que no vayáis a confiaros que esto puede ser un amor para toda la vida porque no es así y que está tapando su cara real. O sea, es como que os está poniendo todo muy bonito, muy bonito pero que de bonito luego no tiene nada, ¿eh? A lo mejor estáis ciegos con esta persona y no veis la cara real de esta persona. A lo mejor no es que esta persona os esté tapando la cara que tiene sino que vosotros no lo veis, ¿vale? o vuestra pareja no lo ve. Esto puede ser alguien del pasado también, ¿vale? Una persona que vuelva a venir que ya se conocía de antes una persona del pasado. Sí, una persona con quien se rompió la relación o algo así. Pero que es una persona que no llega a nada, ¿vale? A ver, me voy mucho no me lo están dejando por ningún lado pero yo me voy ¿a qué? La persona que se ha visto que podía ser de los copos de agua que volvía es también para vosotros. mensaje para vosotros sagitario los que estáis en pareja, ¿bien? Esta persona no ya os digo no va a llegar a nada es como que viene nada más que a perturbar ¿vale? Así os lo digo claramente porque así es como se ve. Así que en caso que seáis vosotros tened cuidado con la tentación mucho cuidado porque podéis jugar con fuego y os podéis quemar sagitario y en caso que sea vuestra pareja pues pues bueno pues ya verá esta persona como deberá actuar ¿no? Pero os lo dicen para que estéis pendientes. Hay una decisión también ¿eh? aquí o sea que depende de lo que pase hay una decisión aquí con la pareja bueno pues aquí os dejo sagitario nos vemos en la predicción siguiente yo ahora os pongo en la pantalla final como siempre si sois nuevos en el canal que no me conozcáis los dos canales que estoy patrocinando que uno es de tarot de una amiga que se llama tarot Lilith y el de investigación paranormal donde yo estoy colaborando también os pasáis los veis os suscribís porque yo creo que os van a gustar seguro y nosotros nos vemos en la predicción siguiente ¿sabes?